Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Moreno, presentadora de Estatus Amarillo de Younique y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi amor por Younique. Quiero compartirles algunos de los puntos que han hecho que yo a lo largo de este tiempo que estoy dentro de Younique hagan que me enamore más de la empresa, ¿no? Y que creo que es algo bien padre, cuando tú formas parte de algo, la verdad es que quieres estar orgulloso de representarlo, ¿no? Y de formar parte de él. Y creo que Younique hace que eso sea posible, ¿no? Lo cual la verdad es que creo que es increíble, ¿no? Quiero compartirles que bueno, el primer, digamos, el primer punto o el primer acercamiento que tuve yo con Younique la verdad es que fue mágico. Ustedes, como vieron en el video que hice de la aplicación rápida del Rimmel de Younique, pueden ver que mis pestañas no son las mejores pestañas del mundo, ¿no? Entonces, al momento en que yo uso el Rimmel de Younique y veo de verdad que hay una diferencia impresionante, yo sé que cuando hablamos de maquillaje es un tema superficial, ¿no? Pero las cosas que el maquillaje genera en ti, el que haga que te sientas más bonita, que te sientas más presentable, que te sientas con más confianza, la verdad es que muy pocos maquillajes lo logran, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de probar, bueno, un sinfín de productos, ¿no? Y la verdad es que con ningún producto había sentido de verdad como esa magia, ¿no? Que sientes cuando usas los productos de Younique, la verdad es que es algo bien, bien padre. Entonces, ese fue el primer acercamiento que tuve yo con la marca. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y dije, pues bueno, vamos a ver esta marca de dónde viene, de qué están hechos, bla, bla, bla. Y me di cuenta que podía formar parte de, ¿no? La verdad es que creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, no solamente por el tema del ingreso, este, que obviamente estoy generando y que es un muy buen ingreso y que obviamente con el paso del tiempo va aumentando, lo cual también es algo bien padre, pero creo que ese es como el plus que tengo de estar en Younique, ¿no? La verdad es que, bueno, para empezar, el hecho que yo me sienta muchísimo mejor conmigo y que traiga solamente el rímel o un bálsamo o un gloss, hagan que me sienta muchísimo más segura y muchísimo más linda. La verdad es que es algo bien padre, ¿no? Como segundo punto, la verdad es que el poder compartir esto con otras mujeres que tienen como yo esas inseguridades y que veas cómo va cambiando también su vida y cómo van cambiando sus actitudes y que las vuelves a ver en un mes o en 22 días y las ves bien diferentes, la verdad es que es un sentimiento bien, bien padre, ¿no? Otra de las cosas que amo de Younique es que mis clientas no son mis clientas. O sea, yo con la gente a la que me he podido acercar o que ellos se han acercado a mí porque quieren probar los productos, es gente con la que generas un vínculo. La verdad es que no es vender, ¿no? Yo comparto los productos, comparto el amor por estos productos. La gente decide si los consume o no, ¿no? Y la verdad es que hay mucha gente consumiéndolo, ¿no? Tanta gente no puede estar equivocada. Entonces creo que es algo bien padre que puedas tú compartir esto y que se genere ese vínculo bien padre con la gente y que les digo, no, yo no tengo clientas. Yo tengo amigas que he conocido gracias a Younique, que consumen los productos de Younique y otra de las cosas padrísimas de Younique es que somos hermanas. Como presentadoras somos hermanas. Cuando yo entré a la empresa, pues yo vi, ¿no? Que la misión de la empresa es validar, empoderar y elevar a la mujer, ¿no? Dices tú, no, pues esto está padrísimo. O sea, toda la teoría es magia, ¿no? Está hermoso esto, ves tú a los fundadores y dices tú, no, es que traen una idea padrísima, ¿no? Pero la verdad es que no crees, o yo en mi caso, yo no creía que de verdad se llevara a la práctica, ¿no? Pero cuando entro y me empiezo a contactar con White Sisters de Estados Unidos, de España, de aquí mismo en México, con gente de Tapachula, de DF, de Sonora, y todo el mundo te ayuda. Todo el mundo está ahí para ti, este, lo que sea que necesites, todo el mundo busca la manera de poderte ayudar. Creo que es algo padrísimo porque no estás sola, ¿no? Y obviamente con el tiempo vas generando ciertas afinidades, ¿no? Y esas empatías y que a fin de cuentas se genera nuevamente ese vínculo tan padre y que sea para temas de Yunico, para temas de la vida, la verdad es que sabes que tienes a alguien que va a estar ahí para ti, ¿no? Entonces, no importa si hablan tu mismo idioma o no, la verdad es que también eso es algo que me ha parecido impresionante. No hay barreras dentro de las White Sisters. Entonces, la verdad es que es algo bien, bien padre. Todas compartimos nuestro amor por Yunique, todas estamos enamoradas de nuestros productos y obviamente de nuestra empresa y queremos compartirlo, ¿no? Entonces, es algo bien, bien padre. Esas son como las razones que hacen que yo cada día me enamore más de Yunique. La verdad es que conforme va pasando el tiempo, tú crees que a lo mejor se te va a quitar esa euforia o esa como ¡Ay, sí, esto está padrísimo! Quiero entrar y quiero hacer y ya conocí, ya vi. Y uno dice, bueno, a lo mejor a los tres, cuatro meses, pues ya voy a traer las pilas más bajas porque... Pues porque ya se me pasó la euforia, ¿no? La verdad es que eso no pasa dentro de Yunique. Tanto la empresa hace que cada mes tengas cosas diferentes, que tengas novedades, que tengas más incentivos. La verdad es que es algo bien padre porque cada mes te están como refrescando todo, ¿no? Y también, obviamente, dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de esta gran hermandad que tenemos con las White Sisters, la verdad es que jamás pasa que sea como una relación monótona, ¿no? Siempre hay más cosas que compartir, que ayudar, que inventar, ¿no? Entonces, creo que es una muy, muy buena empresa. La verdad es que yo estoy fascinada con mi empresa. Estoy enamorada de ella. Cada día me siento más orgullosa de ser parte de... Y de poder estar creciendo, tanto personal como financiera, como profesionalmente, dentro de Yunique. La verdad es que lo que me está dando no tiene precio, ¿no? Y es una experiencia increíble en mi vida que quiero, obviamente, compartirlo con ustedes, ¿no? Ustedes, bueno, ya les he platicado de todos los productos. Ya saben que tengo mis mil favoritos, que estoy enamorada de mis productos. Y que, bueno, también yo dije, ¿por qué no compartirles todos estos detalles o todos estos puntos que hacen que no solamente esté yo enamorada del producto, ¿no? La verdad es que no es, como les decía, no es solo el maquillaje como tal, ¿no? Hay toda una cadena y toda una secuencia de cosas que están pasando alrededor de... detrás de... antes de hacer los maquillajes. O sea, hay un mundo lleno de magia alrededor de un producto, ¿no? Entonces, quería compartirlo con ustedes. La verdad es que es algo bien, bien padre. Y, pues, bueno, ya me voy a dejar de choros y sentimentalismos y cosas padres porque si no, este video, bueno, va a quedar larguísimo. Entonces, pues, nada, gracias por ver mi video. Si les gustó, no olviden darle manita arriba. Si quieren formar parte de esta gran empresa, pues, bueno, estoy a sus órdenes. Me va a encantar tenerlos en mi equipo. Y, pues, nada, suscríbanse a este canal. Los espero en todas mis redes sociales. Y nos vemos en otro video.